Estoy tan lejos de ser aquel Ese hombre que desde niño soñé ser Y que hoy tan solo está No sé por qué la vida lo hizo así Tú sabes cómo duele no verte dormir Sé que tengo mil errores Los cambiaré por ti Y yo, yo no sé vivir sin tu amor Siempre te reiré como ayer Corriendo mariposas en el jardín Y va recorriendo mi mejilla Una lágrima va Y en la noche se nos vuelve Una tarde más Siento que muero al saber Que ya te vas Y yo, yo no sé vivir sin tu amor Sin verte reír como ayer Corriendo mariposas en el jardín Corriendo mariposas en el jardín Mirándote mi niña Sonreír Corriendo mariposas en el jardín Se nos Wheelan Respiritional Gracias.